Para la gente le... Este es el pastor. ¿En serio ya cuando te mueven ahí con los algodores? Todo el mundo se ve. Y si es que no muere como el guasón, con una sonrisa. Vos estás traumado con Jack Nicholson, eso es lo que pasa. Dice que murió con una sonrisa. Y le daba una grabadora. Y cuando murió se le activó. Estaba riéndose. Y ya empezó a reírse de llamar. No, no le entendía tus chistes, fíjate. Es que no hay chistes. Por eso no lo entendiste. Qué alegre eso. Loco, como en una semana ya te va a salir eso. ¿Cuál? La de aquí, la pimpo de ahí. En una semana va a salir. No vayas a vender esos videos hoy. En la autorización. En internet lo voy a poner el pastor Julio hablando. Contando un chiste. Contando un chiste. Le voy a poner una iglesia, mano del cielo. A sus feligreses. Le voy a poner el pastor Julio Mendo contando un chiste de marcapaso. De verdad se me olvidó el chiste. Ya vino. No, no, no. Pasa la palda. Sí, sí, sí. No pasan a los todos. A medio último. Quiero verlos a todos. ¿Qué? 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 ¿Dónde lo llevas, cuñada? Se llevó un plato. ¿Qué? ¿Qué? Y es mi cuñada, eh. Ahí está Manuel, Manuel, Manuel. Ahí hay otro. Ahí hay otro. ¿Qué tipo de soda quiere? ¿Naranja o Coca-Cola? Ahí está. Ahí está. Coke. ¿Ah? I want Coke. Coke, Coke. Coca-Cola. Censor. Saraí. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Felicidades. ¿Felicidades? La hermana Bibiana. Sí. Vivi. Vivi, fue para ti el felicidades, eh. Gracias. Ok. Eso, eh. ¿No vas a comer, Juan Manuel? ¿Por qué no, Juan Manuel? Pues dobletea, hermano, ¿qué tiene de mano? Ya no están cayendo ya. La comida no hace daño. Ya no me comen y ya no me han dado. ¿Qué? 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 No, está bien, hermano. ¿Sabes qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. ¿Qué? 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 Me dicen el uno. Me dicen el uno. Porque estoy sincero. Si fuera con cero, fuera diez. ¿Qué? 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 ¿A mí es la de Orange? Yo quiero la de Orange. Estamos apartándolas de ahorita. ¿Qué? ¿Qué habla mi mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habla mi mamá? ¿Qué? 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 No se mira adentro. No se mira adentro.